Tener un vestido que te haga ver regia es tan importante como tener un shampoo que te dé más. Por eso Cedal Sachet viene con 50% más de contenido. Y porque te da más, trae la promoción 50 más de Cedal. Junta 3 sachets de Cedal, acércate a los módulos de la tinca y canjealos por un raspa. Podrás ganar hasta 5.000 soles y cientos de miles de premios al instante. Apúrate y gana con tus sachets de Cedal.